Por el día, por el día y la noche, por Dios escuche, dígale, por amarnos y rebronche, por apartarnos, apartarnos, hermanos, yo digo, Dios, 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 Dios ¡Suscríbete! 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 Es mejor ser que en este lugar Y esté un poco, un poquito Y el tiempo encerra La tercera debe venir Eso es pronto detrás Es por aquí el viento Tristía, dos, tres Y pronto veremos El viento aquí está Y no te alejarán Y no te alejarán Tomando un poco De un elaje del cielo Y no te alejarán Y el Señor andará Así no esperamos Pero como su nombre No puedo ser el viento Y el viento aquí está Y no te alejarán Y no te alejarán Tomando un poco De un uncle al baño del cielo Y no te alejarán Y no te alejarán El sol y la lleno, la muerte, todo el río, que te volverás. El sol y la triste, serán los libres. El valor de Dios, el dolor que se va a parar. El sol y la lleno, el río, que seremos los delos. El sol y la lleno, el sol y la lleno, que no tardarán. Tomando y compondo el mar del cielo, la pasión del novena, el Señor no tardará. El sol y la lleno, el sol y la lleno, que seremos los delos. El sol y la lleno, el dolor que se va a parar. Así me esperamos todos los días. Acuerdo que el viejo crea. ¡Aleluya! El sol y la lleno, el sol y la lleno, que seremos los delos. El sol y la lleno, el sol y la lleno, que seremos los delos. 1844's al Diómalo. ¡Aleluya! El sol y la lleno, que seremos los delos. El sol y la lleno. ¡Adorず al sol y la lleno, que seremos los delos. Están allí, si no vaya a estar allí Y se le da a ti, si no lloraré Todo el miedo a mí, si no lloraré ¡Gracias por ver el video! 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 Y yo te amo, mi papá, ya no voy a escuchar, no quiero dejar, ya no voy a llenar, 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 ya no voy a llenar. Y yo te amo, mi papá, ya no voy a llenar. Y yo te amo, mi papá, ya no voy a llenar. Y yo te amo, mi papá. Y yo te amo, mi papá, ya no voy a llenar. Y yo te amo, mi papá, ya no voy a llenar. Y yo te amo, mi papá, ya no voy a llenar. Y yo te amo, mi papá, ya no voy a llenar. Y yo te amo, mi papá, ya no voy a llenar. Y yo te amo, mi papá. 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 Y el sufrío hoy pasará por él Y llueve el sol Por nuestra reina Pasamos y a ver Y yo Cierra la muerte Y tu hacha la razón ¡Gracias! 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 Porque no se cae, que no se cae Porque no se cae... Porque no se cae, que no se cae 싶. Porque estás sobre las rocas ... C Como no me lo llevo. Como no me lo llevo. Como no me lo llevo. K Stephen show me lo llevo. No me lo llevo. No me lo llevo. Como no me lo llevo. Como no me lo llevo. Como no me lo llevo. K eh. Pasablando de soneria. Ay él fue sangra. ágomo del redrizo. Siento mairatí. Ab cualquier grande. Amor your 리vals. Mies pre Scient現在. ¡Suscríbete al canal! 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 Recibe sanidad, recibe sanidad, recibe sanidad, recibe liberación, recibe liberación. Recibe, recibe, recibe el modelo, recibe, recibe, recibe el modelo del Dios y anda, y dan, y nos salen a la marcha, y anda, y nada, y nos salen a la marcha Aquí es el Señor, aquí es el Señor, aquí es el Señor ¡Se mueren, se mueren! ¡Se mueren, se mueren, se mueren! Seguiremos en el cielo Y la hermosa 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 en el cielo Tiene la hermosa en el cielo Y la hermosa en el cielo Tus창istas Tus koncernistas Tus koncernistas Tus han hecho Música ¡Gracias, Señor Jesús! 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 Pero yo sé que, pero yo sé que, que allá va a tocar. Pero yo sé que, pero yo sé que, que allá va a tocar. Acabezando el valle del altar, que allá va a tocar, que allá va a tocar. Te vi, te vi, escucharte, escucharte mi vida, ayer te vi, te vi llorar, te vi llorar, me quedé con él, me quedé con Dios, que allá va a tocar, que allá va a tocar, que allá va a tocar. Te vi, te vi, te vi, ¡Gracias! 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 que viene del cielo, aleluya, de arriba viene lo bueno, aleluya, de arriba, de arriba viene lo bueno, aleluya, gloria a Cristo, está cayendo lluvia, aleluya, aleluya, Espíritu Santo, Espíritu Santo, aleluya, aleluya, bendito Dios, deje que el Señor lo toque, deje que el Espíritu Santo le merece, deje que el Espíritu Santo le merece, ahí está Él, gloria a Dios, aleluya, Él está y bendito, Él está y bendito Dios, deje que lo toque el Señor, deje que medite su vida, ahí está el poder de Dios, se está modificando el poder de Dios, aleluya, el Dios, el Dios, el Dios invisible, el Dios también es el límite, aleluya, el poderoso de Israel, oh que bueno, que bueno, que bueno, hay poder, hay poder, si no tienes fuerza de lo que te levanta tu mano, aleluya, porque cuando le damos la mano, es señal de victoria, aleluya, vamos pidiendo el auxilio, a Dios del océano, aleluya, gracias Padre, gracias, bendito Dios, con Padre mío amado, tu pueblo está recibiendo la bendición, gracias Padre, gracias, querido Santo, le adoramos, le damos gloria, no cantes tu último canto para el pezal, aleluya, tu gloria, gloria, tu gloria, No, no, no. 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 No, no, no.